¡Esperado, sentate! ¡Sentate! ¡Después preparada! ¡Los peganos se sientan! ¡Los peganos se sientan! ¡Los peganos se sientan! ¡Los peganos! ¡Los peganos! ¡Los peganos! Como dije, este lugar es muy especial para mí porque este es uno de los primeros lugares que he venido. Y mi amigo Martin me llevó a Buenos Aires más de 20 años y estamos aquí, juntos, partiendo, rafando, celebrando la música. Y mi amigo Martin me llevó a Buenos Aires más de 20 años y estamos aquí, juntos, partiendo, rafando, 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 rafando. Y mi amigo Martin me llevó a Buenos Aires más de 20 años y estamos aquí, juntos, partiendo, rafando, 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 rafando. ¡No, no, no!